Respiro tu nombre Y hay un cambio en mi cuerpo que no entiendo Pero se siente bien Y yo te quiero tener Mami siente el deseo Solo mueve y no pare Mami siente el deseo Solo mueve y no pare Que se prenda la noche que se prenda Aunque en oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche que se prenda Aunque en oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Yeah Ultimillo Récord presenta La madre que no baile punto com Movimiento fulminante Cara preciosa, booty gigante Cuando se mueve impresionante A veces pienso que ella es mutante Yo la veo, me mareo Se me pega más la deseo Me pongo rabioso, le coqueteo Le fronteo, pero me derrite con su meneo En la casa no rompe un plato Sale y rompe el suelo de inmediato Me encanta tu maltrato No tome a besos que te puse de asesinato Atácame como hiena Mucho power en la morena Tienes que ver en la playa llena de arena Muevelo duro que no te dé pena Que se prenda la noche que se prenda Aunque en oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche que se prenda Aunque en oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Baila duro como trueno Ella no tiene freno Llega a la disco, controla el terreno Baby no pares que tú tienes el veneno Contigo me desvejo, yo me dejo El juego está parejo Bailando se mira en el espejo Muy rápida, solo veo tu reflejo Un beso, un abrazo Ella se mueve, no gana el paso No quiero, rechazo, cuerpazo Jálame pa' lo oscuro, por el brazo Respiro tu nombre Y hay un cambio en mi cuerpo Que no entiendo, pero se siente bien Y yo te quiero tener Llego la reina de la noche Mami siente el deseo Baby shake, 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 you wanna Solo mueve y no pares Baby shake, shake, you wanna Mami siente el deseo Baby shake, shake, you wanna Solo mueve y no pares Por favor no pares Que se prenda la noche que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor ¡Oh, oh, 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 oh! Mucho power Latino ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gy아! ¡Gracias!